Bueno, bueno, bueno señores, vamos a reaccionar a lo nuevo de Dainezita junto al Bai, la Bella y la Bestia, capítulo 1, los chulitos Ya estoy un poco perdido, ya estoy un poco perdido, pero bueno Me gustó mucho el temita de Dainezita junto a Bairito Navarro, que ya tenéis la relación por el canal, por supuesto Me gustó bastante, mira que fue un tema que tardé en reaccionarlo y cuando lo hice me gustó mucho Capítulo 1, ¿qué coño será esto, loco? No sé, la verdad, y que ponga los chulitos también me pierdo un poco Por cierto, un saludo para la gente de Hollywood, que me está ayudando con esa reacción Así que nada, todo el mundo que me apoya y tal, pues siempre le mando un saludo al principio en los vídeos Y gracias a ellos, pues, puedo hacer esta reacción mejor, ¿no? Así que nada señores, dad un pedazo de like en el vídeo, suscribiros, activa la campana, seguirme en Instagram ArroboDukins, creo que es el segundo vídeo del año El primero fue el de Arrochi junto a Anuel, temón, buen dembow, la verdad Vamos para allá gente Por cierto, he tocado un poco el ajuste del croma y se ve bastante bien ahora, eh Si es cierto que la pegatina aquí de la gorra, por ejemplo Pero eso es porque al ser brillante no detecta bien el color y se le va un poco a la verga, pero bueno Ok Esto viene de hace tiempo, pero en parte Ojo los chulitos, eh Quiero que sepan qué pasó cuando te racte Cojamos los adic... Mira el baile, eh Qué porte, qué... Me gusta, eh El flow Que si se enteran acá más de uno a mí se me pica y aplican al principio el aprieto Yo aliento que tú estés conmigo, pero ojalá sea en secreto Dímelo Por el momento Que dice que la lleva al espacio, pero yo no soy otro A ver, a ver, a ver Que dice que la lleva al espacio Eso es un poco raro, ¿no? Pero ojalá sea en secreto, por el momento Que dice que la lleva al espacio, pero yo no soy otro Me dice que la lleva al espacio, pero yo no soy otro Así que llévate mi verga si quieres Dice... A ver, lo diste de ahí en la cita Me vuelvo loco Dice... Dice... A todos los jábaros los pongo románticos Un malento se resta No te compro tu movie de que tú eres antipático Si es que me encuentro cerca No te compro tu movie de que eres antipático Yo creo que eso es por lo de tu chulito, tu antipático ¿Sabes lo que dice el by? Me gusta ¿Sabes lo que dice el by? No te compro tu movie de que tú eres antipático Si es que me encuentro cerca Si yo soy tu calma Te ves y te calma Baby no lo negas Sabemos que es así Que de todo me compro Y yo igual te compro Chulito robándose de todo Te es súper lindo Déjate llevar Qué buen tema, eh Y mira que es bastante lentito Es bastante romántico Pa' mi gusto, eh Vosotros lo sabéis Pero me está gustando Voy a decirlo Que ahora ando contigo Y sé que no me vas a pasar Déjate llevar Te quiero conmigo Por tu vida de eternidad Baby ese culito Me dejó loco a mí Qué bien queda la voz del by en ese tema, loco Qué bien que le queda, hermano Quiero comerte besitos Porque cuando estás cerca Tú me haces feliz A mí Baby ese culito Me dejó loco a mí Quiero comerte besitos Porque cuando estás cerca Tú me haces feliz A mí Mami que tú tienes Que me estás enviado Es que creo que ya no hay tema Donde el by empiece Y no sea Como Es que Como un cover De otro tema ¿Sabes lo que te digo? No sé si se llama exactamente cover Igual me lo estoy inventando Pero Lo de ese culito Ya me tiene enviado Es de otro tema ¿Sabes? Y eso lo está haciendo ahora En casi dos temas Otra vez Me hace feliz A mí Mami que tú tienes Que me estás enviado Buah Toma un buenito Yéndolo arrebatar 83 Que porro Se me ha fumado gente Gracias Porque yo también quiero Yo soy un guasón Y a mi Harley Fumando como bombarle Y le canto para que baile su Yo soy un guasón Y a mi Harley Fumamuno Yo soy un guasón Y a mi Harley Fumando como bombarle Y le canto para que baile Fumando los dos La trailer Bajo a verla chulito Flot Llame carayter Antonelli Messi Junto con los buenos Aire Pa que je Pa 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 Me carayter Antonelli Messi Junto con los buenos Aire Pa que je Pa 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 Ella es mío Nada más Eso también es de otro tema Pero este es del baile Pa que je Pa pa Toma pe Pa Pa Sabes Que si junto con los buenos Aire Pa que je Pa 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 Ella es mío Nada más Que es lógico que la mire La gorra está tarda Que la pasa a buscar Fromo en el escar Donde nadie lo molesta Me la voy a robar Que bueno que es el baile Que versátil Que Versi Dime bebé Recién me salvé Hay que sobrar el caj ¿Cómo haces? Damos un portio Desprotamos la marcha No hacemos otra vez Y ella me pide Mueve 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 Chispetajo Pa que jepan Brrr Que tú Que tú Que tú Que tú besito Me 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 Tienen Loca A mí Vamos para aquí Pasamos a Maraca Y terminamos En Medellín Baby Ese culito Me deja Loca A mí Me deja Loco Loquito Como el polvo Rosita Que entra por mi nariz Jajajajaja Jajajaja Loquito Como el polvo Rosita Que entra por mi nariz Nadie Producido ¿No? Mamá Mamá Esto es una pieza De conexión Protagonizada por Deinecita Deinecita Ey, ey, ey Chulita Tú ves que estás Tontí Guajajajaja Y ríj Decir el nombre Yo soy la receta Vas a ser Reggaetontos Sabes que soy yo Dímelo Nigi Oye O sea Hagan los tonos Que soy un amor Es puro y real Dímelo De aco Dona Y que me olvida Hollywood Que vine Chile A educarlas Me gusta, eh Qué buen tema Tío, deinecita Deinecita se está poniendo Mucho las pilas Con la música Y eso me gusta mucho Bueno, me gusta mucho Y es muy bueno Para ella también Lo está haciendo De puta madre La verdad Las cosas como son Palo tras palo Es así Así que nada señores Espero que os haya gustado Dar un pedazo de like En el vídeo Suscribiros Activa la campana De nuevo un saludo A los chicos de Hollywood Por hacer posible Esta reacción No por hacerla posible Sino por hacerla posible Mejor ¿Sabes? Sin tener que ir parándola Ya sabéis Una Una locura Así que bueno gente No me ha sonado Dar un like Suscribiros Si te da la campana Seguidme en Instagram ArrobaDuki Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace